Guay, con sabor a pap Vamos pa'lante, nunca pa' atrás, vamos a ganar, si voy con Renan Por más empleo, mejor pagado, becas y apoyos, voy con Renan Pues con el pan y con el buen Renan, vamos a ganar aquí en Yucatán Si estamos unidos, gana Yucatán, unidos todos, vamos con Renan Todos con el pan, gana Yucatán, toda la familia, vamos con Renan Nuestra unión se siente, gana Yucatán, unidos todos, vamos con Renan Unidos todos, gana Yucatán, siempre unidos, vamos con Renan Jejepa, es el sabor, con sabor a pap, con sabor a Yucatán